Comienza el 2018 con el primer evento más impactante Y solo en tu recreo campestre, La Chapita Lunes primero, primero de enero, gran fiestón, almuerzo en familia Con el choque, choque de gigantes, representando a Tingo María Llega Claudio Amande y sus hijos de la bella Portocache, toda la belleza de Te amaré, muy tiernamente, salta, baila, canta con pasión Son de mi selva Llega el estelar, llega con su estilo conquistador Con certezas por favor Richie, Richie Arroyo, el zorro de América Corazón apasionado Sí, el hermano del lobo Richie Arroyo, el zorro de América En un cantente mano a mano de gigantes Cada uno con su propio sonido y su propio escenario Con grandes regalos y muchas sorpresas Ven y disfruta del primer concierto espectacular del 2018 Este lunes primero de enero, desde el mediodía, en tu recreo campestre La Chapita Sí, La Chapita Garantía total